¿Qué es la razón principal de invertir en inmuebles comerciales? En la medida en que son activos que no tienen muchas dotaciones que se puedan deteriorar con el tiempo. Los cinco pasos prácticos para seleccionar una oficina para nuestro uso es, en primer lugar, entender muy bien el requerimiento específico para el cual voy a utilizar la oficina de mi negocio. En segundo lugar, hay que entender muy bien, ya teniendo determinado el requerimiento, el área y demás, conocer el mercado, entender cómo se está comportando la oferta, la demanda, los precios. En tercer lugar, es muy importante tener acceso al mayor volumen de alternativas que dentro de esas zonas o con esas áreas y con esos requerimientos que yo tengo haya en los determinados mercados. Entonces, una vez analizadas todas las alternativas, pasamos al cuarto paso y es poder hacer un análisis muy concienzudo de esas alternativas y seleccionar como mínimo dos o tres si las hubiera y ojalá hasta cuatro. Una vez ya logrado esto, pasamos al quinto paso y es proceder con el cierre, repito, con una o por lo menos dos de las alternativas para que en el evento en que la negociación no se dé con una, tengamos la otra. Porque recordemos que en este mundo de los negocios corporativos el tiempo es muy, muy valioso y no podríamos perder unos meses en negociación. Las zonas donde más se concentra el mercado de Bogotá de oficinas son tradicionalmente Bogotá, pues tuvo su concentración de negocios y negocios importantes en el centro de la ciudad como todos lo conocemos y estos centros de negocios se han venido trasladando hacia el norte. Posteriormente vino lo que llamamos el centro internacional, posteriormente la calle 72. Entonces, en resumen a hoy, digamos que la mayor actividad se concentra en el nororiente de la ciudad, entiéndase desde la calle 72 hasta la calle 116 y muy especialmente sobre todo lo que va a ser la oferta futura, va a estar concentrada en el sector del Salitre. Las variables principales al yo adquirir una oficina o tomar en arriendo una oficina, es muy importante primero al respecto de la compra, si se trata de una compra como inversión, en donde debo de nuevo tener muy claro que es, cuáles son las condiciones del mercado en ese momento. El mercado puede determinar condiciones de oferta, condiciones de demanda y con un poco de estudio y de monitoreo en el tiempo podemos determinar si en esa zona hay exceso de oferta, exceso de demanda o están equilibradas para yo buscar oportunidades o evitar posibles riesgos desde el punto de vista del mercado. Bueno, el sector de oficinas refleja unas cifras interesantes, en este momento estamos viendo el resultado de un crecimiento acelerado del inventario, se han estado construyendo miles de metros cuadrados y a la fecha estamos alcanzando ya casi un inventario de dos millones de metros cuadrados, un crecimiento de casi el 50% en los últimos 4 o 5 años, es un crecimiento acelerado. Nuestra división de investigación de mercados ha venido reiterando y reflejando como el mercado de Bogotá va a empezar a no absorber la totalidad de los metros cuadrados como lo venía haciendo antes y nos va a empezar a quedar un remanente de metros cuadrados, es decir, la disponibilidad posiblemente va a subir del 3.5 al 12 al 12.5%. Gracias por ver el video.